Bienvenidos, bienvenidos a Finanzas and Golf, que nos han puesto todo ahora mismo y vamos a hacer una primera parte y yo creo que luego nos lo comemos, ¿verdad? porque se va a quedar frío una dorada, un canarón de rabo de toro, un sushi espectacular que ya hemos picoteado mientras que empezábamos y hacemos las pruebas de sonido y aquí tengo a mi amigo y excelente persona y colaborador habitual y autor de la inspiración en estos programas, no sé qué más flores echarte Bueno, yo creo que la humildad en los mercados financieros, como son tan impredecibles pues es lo importante, ¿no? pero sí que hay que entender los mercados saber que hay un aspecto psicológico muy importante en ellos y gestionar muy bien el riesgo, ¿no? Pero sí que es verdad que los mercados financieros atraen mucha pasión hay un escritor que dice que generan más adrenalina que un paracaidista, ¿no? Entonces, todo el mundo está pendiente, todo el mundo está buscando oportunidades todo el mundo está buscando información privilegiada evidentemente es ilegal y normalmente pues al final pierdes dinero con tanta búsqueda de una oportunidad de obra que no existe Aquí lo importante es ser constante, tener un buen asesor que te indique las buenas inversiones, tener la cabeza inspirada y mirando en el medio y largo plazo y hoy este mes, por ejemplo, el mes de octubre es un mes con muchísima volatilidad con mucho riesgo las grandes caídas del mercado han sucedido en el mes de octubre y entonces todo el mundo pues tiene miedo de invertir pues es cuando se presentan las oportunidades Muchas oportunidades para entrar siempre mirando pues de cara a la final del año que viene Entonces, bueno, hay que tener un poquito el chip un poco cambiado Y se llama Gabriel Junípero López, es amigo mío y además es el director general de Inverdiz Asesores EAFI Muy importante, que eso no lo hemos dicho Esto... yo estoy asustadito por no decir una palabra más fuerte que tiene que ver con partes nobles del hombre porque la verdad es que los mercados están claramente inducidos por una serie de variables, entre ellas la política y la política está revuelta Ahora mismo tuiteaba que los chinos presumían de sus fuerzas armadas y sacaban el nuevo misil S-41 o P-41 para demostrar que ese misil puede llegar a cualquier punto del mundo y de Estados Unidos Está el impeachment de... que está hablando Trump de que hay un traidor dentro del gobierno y que puede ser una guerra civil Es la primera vez que se menciona una guerra civil desde el 1868 que fue la guerra civil que tuvieron y menos por un presidente mencionar esto Nosotros seguimos sin gobierno y he leído un artículo de alguien que sigo permanentemente y que me parece un escritor excelente y además un hombre con una visión global y con mucho bagaje personal que es Carrasca, el del ABC que decía... hablaba de Quiniela de Quiniela para nuestras elecciones ¿Y sabes cuál era el resultado? No, no, cuéntame Que volvemos a tener elecciones después de noviembre Y esta vez en enero Eso es incertidumbre permanente con todo, macho Bueno, hay un premio Nobel el señor Schiller, profesor de Yale que acaba de sacar un libro comentando la influencia que tienen las noticias en los mercados Claro Y las malas noticias, los fake news Pero lo que sí que está demostrado es que en el medio y largo plazo el efecto es nulo ¿Por qué? Porque hemos tenido guerras, crisis todos los días hay noticias todos los días hay más malas noticias que buenas y a pesar de ello el mercado de media pues crece de media un 6% anual Así que hay que ponerlo todo en perspectiva aprovechar esas malas noticias como una oportunidad de compra a pesar de ello las empresas seguirán invirtiendo seguirán creciendo seguiremos consumiendo difícilmente vamos a tener la crisis financiera que tuvimos hace 9 años puesto que se han tomado todas las medidas para prevenir que los bancos y las aseguradoras sufran o que se queden sin liquidez si hay una caída importante del mercado este mes de octubre normalmente las caídas son las más profundas brutales pero bueno repito lo que pasa en diciembre del año pasado en un entorno positivo de crecimiento de tipos de bajos y de inflación baja el mercado bajo un 20% y ahora estamos apenas a un 2% de máximos históricos así que no hay que ponerse nerviosos no hay que preocuparse estamos creciendo China está creciendo al 6% su banco ha abierto la mano monetaria para fomentar sobre todo el crecimiento interno y no los sectores de exportación y esto va a facilitar el consumo interno y entonces también son buenas noticias para empresas exportadoras europeas sobre todo las empresas de lujo que aquí en Europa lo están haciendo muy bien así que bueno siempre hay dos partes a cada historia no pero hay más cosas como siempre me dices a ver ¿qué te preocupa a ti esta semana? yo la verdad estoy preocupado por todo últimamente pero esta es otra historia pero por ejemplo veía algo que tiene mucha va a colación de lo que tú dices en agosto ocurrió la mayor caída desde el año 2008 de la venta de coches por el contrario la venta de coches en septiembre ha tomado valores de un 13% más que en el 2018 entonces la fluctuación en todo es tan grande que es difícil saber por dónde vamos ¿no? no, no y luego te cuento otra cosa sí, sigue bueno el sector de los coches es el más sensible al consumo y el crecimiento económico estuve yo hablando con un cliente que está muy metido en el sector automovilístico y me comentó en el último trimestre del año pasado que este año iba a ser mejor que el año pasado porque el año pasado fue tremendamente de malo y la verdad es que sí que está siendo mejor a pesar de las noticias que vemos y ellos ya lo preveían al final del año pasado ¿no? ¿por qué? pues porque hemos tocado fondo en términos de desaceleración económica y estamos ya saliendo de esa desaceleración gracias a los bancos centrales que han abierto la mano que están bajando los tipos de interés aquí en Europa si ponen los tipos negativos significa que te cuesta tener el dinero en casa que lo tienes que invertir que lo tienes que poner a funcionar en algún sitio y esto fomenta pues la economía fomenta el consumo fomenta el crecimiento y fomenta el sector de automovilístico y el consumo en general claro y especialmente eso estamos ahí que nos está marcando el tiempo eso se está poniendo frío y nosotros creo que debemos comerlo pero yo te voy a decir una cosa ¿tú te acuerdas de Santiago Niño? el economista profesor de la Universidad de Barcelona de la Universidad Autónoma de Barcelona que predijo en el 2008 que iba a haber una crisis brutal se hizo muy conocido porque salía por las televisiones ¿no te acuerdas de él? hay otros economistas internacionales más conocidos ¿no? como el señor Rubini ¿no? que predijo la gran crisis financiera pero en particular de este profesor no me acuerdo tenemos uno nacional además un tipo peculiar yo le sigo mi mujer también incluso lo coordina con algo que no tiene nada que ver y estamos hablando de un economista de prestigio en España con el tarot no sé si porque tiene una novia o una colaboradora que es tarotista y ha dicho algo que a mí me ha sorprendido hablaba de una subida brutal del petróleo en nada de aquí de una crisis grandísima del cual saldremos en el 2020 de la desaparición de la clase media de una conferencia unos días varias conferencias además de la desaparición de las de las naciones no sé es que lees eso y es para pegarte un tiro en un pie pero procurando no acertar bueno vamos a hablar del futuro que tenemos por delante visto por un inversor y por un asesor de inversores porque yo creo que no puede ser tan grave esto y además que es que tiene mucha repercusión en redes sociales tú no estás muy metido pero yo que sí lo estoy a mí estas cosas me ponen muy nervioso ¿te parece? sí encantado y yo creo que a ustedes también volvemos ahora mismo y gracias por estar ahí sobre todo y ahora unas imágenes del espacio social Silcan Soya que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo restaurante bistro club terraza 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la plaza de Castilla muy versátiles y que merece la pena que conozcan se los dejo aquí en el centro de Castilla se los dejo aquí y que conozcan arregladas se los dejo aquí y que conozcan se los dejo aquí en la plaza en la plaza ¡Gracias! 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 Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Y además no lo dice de una manera forzada. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf, entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf. Y por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, me caes! ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos, Green City. Green City Golf les va a sorprender con los mejores premios. Además, es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf. Con los mejores premios, además. Visiten la página web de Green City Golf para estar... Green City Golf.es para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bright City Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única. Es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf. Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio. Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco, sin duda, es el mejor zapato para usted, señor. Para usted, señora. Y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores, sin duda. No. Bueno, aquí estamos de vuelta. Por cierto, nos lo hemos comido. Hemos hecho un parón porque estaba todo calentito y había que aprovecharlo. Qué rico todo, ¿verdad? Excelente. La verdad es que el pescado no lo había probado. También los canelones, que es un plato muy catalán, ¿no? Muy catalán, sí. Pero este rabo de toro, que tampoco lo había probado nunca. Ahí es menos catalán. El rabo de toro ya es mezcla. Y realmente rico todo lo de Silcansoya, que es donde estamos. Estoy asustado, que era lo que te comentaba. Bueno, yo me asusto enseguida. Al tener una niña de 10 años, que eso significa que tú también la tienes, de 13, ¿no? Siempre uno se asusta con el futuro de sus hijos. No tanto con uno, que es capaz de adaptarse a todo. Entonces, tanta rumorología, que yo te lo comentaba mientras que tomábamos todo esto, de Santiago Niño hablando e insistiendo acerca de la renta básica, que ya se ha intentado en Suiza y la han denegado. Estuvo en Finlandia y la retiraron. Macron lo tenía en su proyecto político y al final no la ha colocado. Bastante tiene ya con los chalecos amarillos como para meterse en otro lío. Bueno, este hombre habla de la desaparición de los países y la sustitución por las corporaciones, que parece un poco George Orwell de 1984. La renta básica parece comunista, absolutamente comunista. Bueno, ¿dónde vamos? Es que también habla de que el modelo ya está decidido. Una de las cosas que se nota ahora, y eso yo creo que estarás de acuerdo conmigo, igual no, es que parece que no hay modelo. Hay tanto choque, con tanta rapidez, con tanto fake news, con tanta... Parece que el modelo no está claro. Todo nuestro modelo de los años 60 para acá se basaba en la venta de las hipotecas de los americanos y toda la economía ha funcionado básicamente desde ahí así, ¿no? Pero ya no, después de la caída de bancos y del cambio y la crisis, parece como si no hubiera por donde ir. Tú eres el que tiene los conocimientos y te acabo de colocar un marrón. Con tantos conocimientos. Pero sí que es curioso que cuando hay malas noticias es cuando sube el mercado, ¿no? Cuando las cosas se ven negras, el mercado sube y cuando... Esto es lo contrario, cuando las cosas están claras, el mercado baja. ¿Por qué? Porque descuenta antes... Porque el mercado es un mecanismo de descuento, ¿no? Entonces ahora han bajado los tipos de interés, hay una política monetaria laxa y eso promueve el consumo. Entonces siempre hay malas noticias y a pesar de las malas noticias, las guerras mundiales y tal, el mercado sigue subiendo. Después sobre todas estas teorías, la verdad es que nadie y profesores súper reconocidos... Premios Nobel incluso. Premios Nobel es... Nunca imaginamos que estuviéramos en un entorno de tipos de interés negativos, ¿no? Y es algo muy nuevo, ¿no? Pero sigue siendo una oportunidad de invertir en tipos negativos en el caso de que se lo dan más negativos, ¿no? Porque como la renta fija va al revés, si baja más y tú compras, pues al final estás ganando, ¿no? Pero sí que es verdad que es una operativa totalmente nueva para todo el mundo. También se habla de esta teoría, ¿no? De tirar dinero a todo el mundo para que, que es un poco lo que dice este profesor, para que... Para que la gente consuma. Y para que la gente consuma. Pero yo creo que, al final de cuentas, la base de la economía, que es la oferta y la demanda, las empresas eficientes y que venden, son aquellas que siempre van a atraer capital para invertir en ellas. El dinero atrae dinero, ¿no? Entonces, todas estas teorías modernas, catastrofistas, pues eso sí que atrae mucha lectura. Ahora es fácil de leer, hay gente muy dedicada a ello, muy capacitada, pero al final el bottom line, ¿no? Los del Club de Roma dicen algo parecido, que a mí me sorprende también, pero son catastrofistas por naturaleza desde hace años. Ahora, este mes, estrenamos nueva presidenta del Banco Central Europeo, la Madame Lagarde, y está promocionando el gasto fiscal, ¿no? Algo que detestan los alemanes, pero ciertos políticos ahora en Alemania sí que están abiertos a la idea de aumentar el gasto, porque lo único que han estado produciendo durante los últimos años, seis años, es un superávit fiscal importante, cuando hay otros países que lo han sufrido. Así que el aumento del gasto, el aumento en infraestructuras, de inversiones que produzcan crecimiento, yo creo que serán buenas noticias aquí en Europa. Japón ha vivido durante 20 años la misma situación, esta es la primera vez que un primer ministro lleva más de seis meses o año y medio en el poder, Shinzo Abe creo que lleva, no sé, más que todos, creo que lleva como seis años, y qué es lo que ha fomentado, las famosas tres flechas, ¿no? Gasto, controlar el gasto, aumentar la buena gobernanza de las empresas, ¿no? Más, sí. Y después también darle más espacio a las mujeres y que participen en la economía. Pero este periodo deflacionista en Japón, en Japón no está en crisis, y tampoco es que digamos que ha sido una depresión, han estado en un entorno sin crecimiento durante muchos años, pero también sin inflación, mejor dicho que no han crecido, pero tampoco se ha depreciado el valor de su economía y hay empresas japonesas que todo el mundo invierte en ellas, Fanuc, que es una líder mundial en robótica, creo que una de las líderes mundiales en temas de golf también es japonesa, ¿no? Mi coma o mi estumo... Exacto. Entonces, bueno, lo que hay que evitar es que ese periodo largo de crecimiento plano, ¿no? Entonces es lo que ha estado tratando de evitar el Banco Central Europeo, porque sí que es verdad que entramos en un periodo en que la población envejece, que las pensiones que hemos ahorrado y que los gobiernos han planificado no son suficientes para cubrir los años por encima que estamos viviendo, porque se han hecho para 20 años y ahora estamos viviendo 30 años más, entonces hay un déficit de 10 años para muchos pensionistas, están subiendo la edad de jubilación y los pensionistas también están haciendo otras cosas, ¿no? que antes se retiraban porque casi era el final de sus vidas, ahora te retiras y todavía tienes mucha energía dentro, ¿no? Las cosas están cambiando mucho, es verdad que todo el mundo habla, pero al final lo importante es el dinero, las monedas estas, criptomonedas, pues al final son incontrolables, por eso tampoco han tenido mucho éxito, y así que... Y ya tengo 8 libras de Facebook, ¿eh? Y después en relación al tarot y a los movimientos estos telúricos, sí que es verdad que hacemos parte de la Tierra, la Tierra tiene un movimiento, en los mercados también es curioso, pero cuando retroceden, siempre retroceden o corrigen más o menos lo mismo, un 23,4%, un 63%, que son dinámicas que se ven en la naturaleza, entonces hay gran parte de nuestros comportamientos que se ven en la naturaleza y que sí que es verdad que los podemos reproducir en... Claro, reproducir en los mercados, ¿no? En los mercados, pero bueno, eso podemos hablar otro día. Pero otros casos antes de que nos vayamos, te prometí que te iba a traer una recomendación para los oyentes, aquí lo importante cuando tienes una inversión es tener tu cartera bien diversificada para reducir el riesgo al mínimo, hay un riesgo del mercado, pero si no lo puedes quitar, entonces al tener la cartera diversificada en Estados Unidos, en Europa y en Asia, ahora Europa ha sufrido más que otras regiones, hay un fondo de renta 4, que es el valor Europa, Yo tengo un banco renta 4 al lado de mi casa. Pues renta 4 es excelente banco, dedicado al asesoramiento financiero, a la planificación de tus ahorros, a la planificación de tus inversiones, y también tienen unos fondos excelentes, este en particular tiene un rating por encima de la media, de cuatro estrellas, ya con tener cuatro estrellas eso ya es muy difícil de conseguir porque te valoran por lo bien que lo has hecho en muchos años, después al tener un buen año y no te dan un buen rating, tú tienes que demostrar que eres bueno de forma consistente. Entonces es un fondo que te ha dado en los últimos tres años más del 6,6%, tiene una volatilidad baja y está invertido en empresas como Airbus, Deutsche Post, Siemens, Unilever, las empresas líderes en Europa, y la verdad es que el gestor está muy bien considerado y tiene un montón de recomendaciones, así que yo creo que todas las semanas vamos a hacer recomendaciones y esta es una de ellas. Entonces renta 4, valor Europa. Esa es la recomendación, volvemos ahora mismo. Gracias, hasta ahora. Y ahora unas imágenes del espacio social Sir Cansoya que cuenta con diferentes ambientes, acordes a su estado de ánimo, restaurante, bistro, club, terraza, 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. Gracias, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Gracias. Gracias, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con la madera de Nogal. Elegancia. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted, cuando visite Guadalajara, también. Dublinwada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinwada.es. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21. Y específicamente Centuri 21 Antilla. Con dos agencias. En Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con números, punto es, barra, agencias, barra, Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten. Y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching on Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y, por supuesto, a... Epic Española. Ah, ahí lo tenemos. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y, sin duda, Glenn Muir. Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. Aquí estamos, nos han puesto postres, ya lo han visto. Es una cosa espectacular. Sí, cansolle, ¿verdad? La verdad es que los postres merecen, sobre todo, la tarta esa de... Calabaza era, decía mi hija, ¿no? Pero estaba calentita, ¿no? Muy rico, muy rico, muy rico. Merece la pena. Y el Van Cook también, que... Que te acuerdas que hemos estado haciendo programas también allí. Oye, estábamos hablando, mientras que degustábamos el postre, precisamente, de las criptomonedas, ¿no? De todo lo que tenemos por el año. A ti te gustan esos temas, ¿no? A mí me encanta la tecnología. Lo que pasa es que, dentro de la negatividad, de la cual he hablado antes... Sí. Ponlo en silencio. Perdona, ya está en silencio. Sí, es posible. Ya está. Y dentro de la negatividad que estaba hablando de los grandes valedores del catastrofismo mundial, está la idea de la libra que ha salido ahora. Yo ya tengo ocho libras. Ajá. Ocupo el puesto 33.000 mundial, con ocho libras. Tampoco se ha movido mucho. Y el que más tiene dentro de las libras que están en el ranking, porque al final te ponen en un ranking y te pone el avatar. Es alguien que tiene 14.000 libras, pero acaba de nacer. Y hay casi 200.000 usuarios ya. Facebook tiene 2.000 millones de usuarios. Además, la vicepresidenta del Banco de España, o vicegobernadora, no sé muy bien cuál es el cargo, ¿no? Vicegobernadora, o sea, hablaba de la necesidad de regular el tema de la libra, porque podía crear una gran crisis mundial. Imagínate 2.000 millones de personas saltándoselo todo, entre ellos traficantes de armas, de drogas, porque siempre que hay una cosa de estas, entra la ex de la ex también a utilizar ese arma. Vamos a tener que ir comprando el pan con libras, libras de Facebook, que también podría haber elegido otro nombre. Facebook coin, no sé, algo más original que la libra. Esto es un ataque directo a la libra, como diciéndole, vais a desaparecer por la culpa de los gobiernos cada cuatro meses que cambiáis, o por el tema del Brexit. ¿Qué es lo que tenemos por delante en ese tema? Anda, cuéntamelo y así me tranquilizas. Y a estos señores me estarán diciendo que soy tonto, pero yo es que me asusto enseguida, insisto. Si no es por ti, no duermo esta noche. Francamente, si te metes un poco en internet, verás que ya desde hace tiempo nunca he dado una visión positiva sobre las criptomonedas. Yo, para mí, lo único que es es un software informático que permite ponerle un sello a una transacción o a un fichero. Para los mercados financieros, para cualquier transacción, si le pones un sello y que es inamovible, pues es muy importante para muchas cosas. Pero darle valor a ese programa o a ese archivo, a ese sello, yo creo que no puedes asemejarlo a una moneda. Pero es que es un tema muy, muy, muy serio. Una moneda refleja una economía. Si la economía está bien gestionada, pues esa moneda vale más que su paridad. En Estados Unidos, dentro de todo lo que podamos decir, es una economía bien gestionada. Los ingleses, tradicionalmente, pues tienen datos históricos. El Banco de Inglaterra, que es muy curioso, de más de 200 años de gestión monetaria, son muy serios y muy ortodoxos. Pero hay otros países que más de una vez han quebrado. España ha quebrado porque no ha cumplido con sus pagos una o dos veces. Y la verdad es que ahora estamos empezando a ser serios desde que entramos en la comunidad europea y que controlamos nuestros gastos. Italia, que lleva más tiempo, pues ahora ya veis lo que está pasando. No se refleja en su moneda, porque es parte del euro, pero se refleja en la cotización de sus bonos. Pero tú no puedes comparar lo que es la gestión de una masa monetaria y de una moneda, que la hace el Banco Central, con lo que es una criptomoneda. Está claro que al ser humano le gusta la aventura, le gusta el riesgo, le gustan las experiencias nuevas. Y el bitcóin, pues es un poco eso. Antiguamente, hace tres o cuatro años, se le asimilaba el nuevo oro digital. Eso es lo que acabas de decir, antiguamente. Fíjate cómo evoluciona, tres o cuatro años. Sigue siendo lo mismo, ¿no? No ha evolucionado. ¿El oro qué es? Hay una cantidad fija de oro que se va minando y ahí aparece un poco más de oro, pero es más bien fijo. Sí que tú puedes comprar y vender el oro y sube de valor cuando hay más demanda, ¿no? Y es lo que decían que era una criptomoneda, ahora el bitcóin. Pero yo creo que lo que es innegable es que se ha utilizado, como tú bien decías antes, como moneda de transacción para blanquear dinero. Blanquear dinero, básicamente. Entonces, pues no es una moneda fiable. Sí que es cierto que Facebook ha estado en el Congreso americano, se le han pedido explicaciones. Así es. Y sobre todo la persona encargada de la libra y no ha sabido contestar de forma adecuada. Yo creo que es peligroso empezar a autorizar, que se hagan... Tú no puedes parar a veces ciertas cosas, ¿no? Y sí que es cierto que hay transacciones en bitcóin, pero... El poder es el poder que tienen. Y perdóname que te interrumpa, que no lo hago nunca. Han dado una promoción de que te arreglaban tres libras. Por algún tema tal te arreglaban otras tres. Por unas pruebas que están haciendo te entras en un sorteo de no sé cuánto. Por no sé qué te dan un millón de libras por el tema de un sorteo. Pero si todos los usuarios que hay actualmente, que han debido ser así, o casi todos, no llega a... por encima de los cientos mil, que es lo que te estaba diciendo, han recibido tres libras gratuitas, acaban de poner en funcionamiento 600 mil euros o 600 mil dólares, porque la paridad, ellos insisten que de momento, ahora en el inicio es uno a uno, las acaban de regalar. Pues la verdad es que yo creo que es muy peligroso, ¿no? Es como regalar dinero virtual. Pero imagínate que consigan, no digo mil millones, la mitad de lo que tienen, que consigan un millón, tres millones de libras en funcionamiento. Que consigan mil millones, un billón de americano, ¿no? Un billón de libras en funcionamiento. Y eso no es tan complicado, ¿eh? Bueno, digamos que sí que hay cierta cultura, no voy a decir anarquista, pero que dentro de los promotores de este tipo de tecnología y de moneda, sí que son un poco antisistema, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente lo de la libra es contra el sistema, pero es un sistema que hoy funciona y que evita excesos y malas gestiones de la economía. Entonces, creo que Facebook quiere meterse en un terreno que no es el suyo, el suyo son las redes sociales, quiere meterse en un tema de compra y venta de productos, que tampoco es el suyo, tiene esa reputación, ¿no? Tal vez la está recuperando. Es una buena empresa porque gana dinero por la publicidad, no es una mala inversión, pero creo que esto de la libra es terreno movidizo y puede ir a su favor como puede ir en su contra. O sea, a aquel que le gusta la especulación y que le gusta ir al bingo, pues bienvenido sea, pero lo que es invertir, tus ahorros, no creo que sea aconsejable, puedes ganar mucho dinero, pero también puedes perderlo. No, pero es, de todas maneras, es apasionante hacia dónde vamos. ¿Tú te imaginas que cuando estábamos estudiando en el colegio te hablaron de esto? ¡Este tío! Pero tú has dicho algo, es que esto es antiguo, hace tres o cuatro años, es que todo está evolucionando tan deprisa, que lo que estamos hablando aquí, a lo mejor dentro de tres o cuatro años, es algo, es un salto a lo hacido mayor todavía y que hay que adaptarse, ¿por qué? Sí, porque creo que minar bitcoins genera, consume más que toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si quieres conseguir un solo bitcoin. De hecho, que tiene sus consecuencias ecológicas en el medio ambiente, tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? Y no somos conscientes muchas veces de ello, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Lo bueno de todo esto es que a cada uno se le pone en su sitio tarde o temprano. Me contaba una empresa española importante del mundo del golf y sobre el tiempo que tuvieron que echar a una persona porque era el que llevaba todos los sistemas de la empresa porque encontraron que no funcionaban los sistemas. Y era porque el tío estaba minando bitcoins, entonces tenía bloqueado todos los ordenadores y se dedicaba solo y exclusiva a minar bitcoins. Fíjate a qué extremo y lo tuvieron que echar. Bueno, yo creo que todo se resume que el dinero no se gana fácilmente, ¿no? No, y menos ahora. Y menos ahora y especulando y todos estos temas. Es verdad que si tuvieras... Cuando yo empecé mi carrera, pues hace 30, 33 años, fue cuando empezaron los bitcoins, ¿no? Tal vez yo traté de comprar uno y nunca lo hice, ¿no? Y la primera transacción fue comprando una pizza, ¿no? A lo que podemos llegar, pero lo que pasa es que eso nunca podrá sustituir a una moneda seria que refleje un banco central, ¿no? También quién hubiera dicho que hubiera ido a desaparecer la peseta, ¿no? O que puede volver la peseta, a ver de todo saber. Pero que, bueno, que la vida da muchas vueltas, pero creo que esto de la criptomoneda y que no hay nada detrás, ¿no? Porque tú cuando compras una acción de una empresa... Hay algo. Hay algo, ¿no? Pero detrás de esto, ¿qué hay? Nada. Y detrás del euro no hay nada. Lo voy a marcar así y lo voy a colocar ahí. Detrás del euro está... Y esto lo dijo Gabriel en tal fecha y... Mira, mira, ahora todos utilizamos bitcoin y nos llevamos el bolsillo. De hecho, España. Y el barrio de Salamanca es el que más mueve bitcoin de todo el mundo, curiosamente. Como nos gusta el juego, ¿verdad? ¿Verdad? Volvemos ahora. Cuídense y la última parte va a ser apasionante. O sea, que no se la pierdan, por favor. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas y sillas punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo. Pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda, Coaching Gold, Radio y Televisión, Televisión Gold, Radio TV Gold y, no olvidéis, científica española. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda. CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. Quieren jugar en Burgos a 5 minutos de la Catedral de Burgos. En el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Golf Río Cerezo. Río Cerezo, golf.com. Les va a sorprender. Sé del trigésimo, trigésimo, primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo. Visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, riocerezogolf.com. No has estado bien en el tema. La peseta, que le intento saber si vuelve, quiero decir. La verdad es que lo lógico es lo que estás comentando tú. Pero el mundo hay veces que no es lógico. A pesar de que tenga esas constantes que tú hablabas en un momento determinado. ¿Hacia dónde vamos, macho? Entra en este lío. ¿Cuál va a ser el modelo? ¿Qué nos vamos a encontrar? Esto no va a ser seguir igual. Insisto con ese comentario que has hecho tú con mucho corazón y mucha inteligencia. Antiguamente, hace tres o cuatro años. Es que ahora las cosas son así. Los mercados, antiguamente, hace tres o cuatro años. Porque todo ha cambiado. Las tecnológicas parecían que no tenían sentido. Donde le estén las empresas serias, mueven el mundo a día de hoy. China. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en los 70, cuando llevaban a Nixon, a esto, a China, que se convirtiera en el primer país capitalista del mundo con un partido comunista del mando? Porque, mira que es complicado, ¿eh? Pues ahí estamos y seguimos con el tema. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que es muy sencillo. El crecimiento económico es la clave. El crecimiento económico en el largo plazo tiene una tendencia a la alza. La media de crecimiento económico en los últimos 100 años es del 3%. A pesar de que hay una desaceleración económica que es palpable y que empezó el año pasado, es probable que el año que viene sea mejor que este año. Y es probable que este año vamos a crecer. Que son datos del FMI, del OCDE y de todos. Pero del 2,7, 2,9 se inició diciendo que íbamos a crecer en el 3,1 o 3,2. Pues sí que es probable que el año que viene crezcamos más que este año. Y en el 2021 todavía más que en el 2020, pero por estas políticas monetarias que promocionan el consumo y el gasto, las empresas no van a crecer sus beneficios. Como en los últimos dos años, puesto que la política esta de la bajada de los impuestos en Estados Unidos fue muy importante para el crecimiento de sus beneficios, sobre todo en Estados Unidos, pero sí que van a crecer de una medida del 10% en los próximos años. China se espera que desacelere un poco, pero que va a crecer alrededor del 6%. India se espera que crezca, que ha pasado que puedan decir que va a crecer alrededor del 7%. Rusia se beneficia mucho de un barril alto, también va a tener unas tasas de crecimiento altas. América Latina, Brasil, México, Canadá está creciendo más que Estados Unidos. Lo hecho que tampoco es ese catastrofista. En general nos gusta nutrirnos del riesgo, nos gusta ser excesivos en nuestras interpretaciones. A mí especialmente me gusta. Pero la naturaleza siempre va a su media, ¿no? Todo, todo. Los árboles siempre encuentran un equilibrio de donde está el sol. Las hojas cuando crecen, siempre crecen de la misma forma. Los ríos. El otro día estaba leyendo algo muy interesante de Leonardo da Vinci, ¿no? Y de un famoso matemático que se llamaba Fibonacci, ¿no? En el siglo XIII. Y la serie de Fibonacci se refleja en cómo crecen los árboles, cómo crecen las hojas. Y también es la misma forma que se comportan los mercados. Entonces, bueno, yo creo que... Lo que estoy tratando de decir es que todo vuelve a su media y esa media es positiva, que es lo importante. Siempre hay excesos a cada lado. Cuando hay excesos hay que aprovecharlos. Cuando hay excesos de malas noticias, tenemos la tendencia a ser más negativos cuando se establece una oportunidad. Y si hay un exceso que de verdad al final se refleja en los mercados, también suele ser un exceso, ¿no? Entonces, hay que siempre estar de manos de profesionales para todo lo que haces en esta vida, de gente especializada en su profesión. Los asesores financieros, pues estamos especializados en los mercados, igual que tú vas a ver a un médico. Porque tú no vas a ejercer de médico ni automedicarte, pues sí que es conveniente a la hora de invertir estar en manos de una persona que conoce cómo gestionar el riesgo, las oportunidades de inversión, mirar a largo plazo, mirar a dónde vamos, dónde hay oportunidades y sobre todo para compensar lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay un déficit de financiación de las pensiones y que tarde o temprano hemos vivido gracias a Papa Estado. El Papa Estado lo ha hecho mal, no hay dinero para todo el mundo, pueden venir vacas flojas y la situación puede ser peor, así que tenemos que ahorrar. Ahorrar significa sacrificio, significa sacrificar el hoy por el mañana. Significa no tomarte una cerveza o no tomarte un café por el mañana, pero ese sacrificio puede hasta significar que pierdas dinero si no vendes, pero que en el largo plazo produzca más. Bueno, hoy hemos iniciado algo que vamos a intentar. Un momento en el cual dos, tres, cuatro o cinco empresas que recomienden seriamente que las personas puedan invertir. Yo creo que eso sería importante también. Bueno, yo creo que... Ya lo has hecho con Reta 4, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahora que hay tanta incertidumbre sobre el crecimiento, hay diferentes tipos de inversiones, ¿no? Las inversiones con riesgo, el Bitcoin es el de más riesgo. Pero cuando hay visibilidad de esos ingresos de cara al futuro y tú lo traes a tiempo presente, ¿no? Pues inviertes si hay descuento, bueno, digamos, si hay una oportunidad porque participas en el crecimiento y en ese negocio, ¿no? Entonces, en ese tipo de empresas es donde tienes que invertir. Pues, ¿por qué? Pues porque todos, por ejemplo, aquí Airbus, pues todos viajamos, ¿no? Rentokil, pues que se dedica a los productos de limpieza, pues todos limpiamos nuestra casa, ¿no? Deutsche Post, pues todos utilizamos los correos. La verdad es que yo no lo utilizo, pero bueno. Ferrovial, pues gestiona autopistas y aeropuertos, ¿no? Vinci, ¿no?, que también gestiona temas hoteleros. Bueno, pues son negocios estables, bien gestionados, que saben gestionar sus márgenes y que en el largo plazo siempre te van a dar las alegrías y es donde tienes que meter tu dinero, ¿no? Seguiremos hablando de eso, seguiremos hablando de lugares y de sitios donde poder invertir, seguiremos hablando de finanzas, de vez en cuando hablaremos de golf. Pero siempre con Gabriel Junipero López, que es el especialista. Macho, gracias. A ti. Cuídate y hasta la semana que viene, si te parece, ¿no? Perfecto, gracias. A ver si traemos a alguien. Pero bueno, hoy tenía que haber estado una persona, pero ha tenido un problema personal porque yo quería traer a una persona muy conocida, muy famosa, que está jubilada, para que nos contara el tema. Y a él le apetecía contar cómo invierte y cómo lo hace. Y yo, la verdad es que me has preguntado por empresas, para invertir en empresas, pero hay unos vehículos que te evitan invertir directamente en las empresas, son los fondos de inversión, a través de los fondos de inversión. Tú eres partícipe de muchos inversiones y está gestionada ese fondo por un profesional, en este caso Renta4. Y creo que es una magnífica forma de invertir, de participar en los mercados financieros de una forma eficiente. Iremos trayendo gente para que se diviertan con nosotros, porque somos simpáticos y contamos la economía de otra manera, gracias a Gabriel, que la conoce muy bien y yo que tengo mucho miedo siempre. Así que bienvenido. Gabriel volverá la semana que viene y yo mañana con otro, hablando de golf, como siempre. Cuídense, hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Bienvenidos, bienvenidos a... Vamos a empezar otra vez que me he quedado clavado y así tenemos una toma falsa. No, 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 empezamos desde ahí. Sí, venga. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión. No puedo seguirte. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Call somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidecall.es o en el teléfono 949-870-170. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.